En este vídeo vais a ver un tutorial de cómo pasar de iPhone a Android todos tus datos pero os voy a decir dos cosas muy importantes que tenéis que tener en cuenta primero de todo tener los dos móviles cargados completamente o lo máximo posible porque para hacer el traspaso hay que conectar de un móvil al otro mediante cable con lo cual no se pueden estar cargando a la vez y segunda cosa que me lo vais a preguntar es es indiferente cuando quites la tarjeta SIM lo suyo es hacerlo al principio del todo pero también lo puedes hacer al final no hay ningún problema para eso mientras tengas un teléfono al lado del otro dicho esto ya sabéis soy Mayalen Yeo y empezamos vídeo una vez haya encendido el Android una de las primeras cosas que me saldrán es esto copiar aplicaciones y datos puedes transferir tus aplicaciones fotos, contactos y cuenta de Google y más vamos a darle a siguiente me dice que necesito otro dispositivo para ello y que lo deje que lo enciende y que lo deje desbloqueado cerca así que esto ya lo tenemos hecho vamos a darle a siguiente me dice que coja un cable de mi otro dispositivo que sería este de aquí y que conecte el cable de mi otro dispositivo al Android en este caso vamos a conectarlo ahora mismo aquí ahora me dice confiar en este ordenador le vamos a dar que sí que confiamos y me hace poner mi contraseña ya me detecta aquí que están conectados los dispositivos así que vamos a darle a siguiente ahora me pide aquí que inicie con mi sesión de Google así que vamos a ponerla vamos a darle a siguiente y ahora obviamente me va a pedir la contraseña que vamos a poner vamos a darle a siguiente y ahora me ha enviado una notificación a mi correo electrónico en este caso como veis aquí me dice estás intentando iniciar sesión me dice el dispositivo la ubicación que no es cierto y justo ahora le digo que sí aquí me pregunta quieres añadir un número de teléfono le digo que sí acepto y le damos a aceptar aquí ya me ha avisado que se ha iniciado o tengo un correo electrónico por seguridad que se está iniciando en un Android y me pide que ponga la contraseña y ahora mismo ya se está preparando para copiar todo lo que tengo en el iPhone en el Android ahora como veis me dice calculando el tiempo restante así que tenemos que ver qué tiempo nos pone para tener una idea ahora como veis me pregunta qué es lo que quiero copiar esto es algo que también lo hace de Android a iPhone y lo hace para que primero sepas que quizá hay cosas que tú no quieres copiar y quieres empezar de nuevo en tu nuevo móvil y segundo porque quizá es mucha la capacidad y no quieres llenar tu Android con tanta capacidad a ver niña a ver entonces aquí vamos a elegir aplicaciones me salen que tengo 71 le voy a dar que sí contactos sí fotos las fotos las voy a quitar básicamente porque tengo 30.000 vídeos fuera también música y otros archivos de audio fuera mensajes los voy a quitar el calendario lo voy a dejar las notas las voy a dejar y ajustes del dispositivo también con lo cual vamos a dejar aplicaciones y contactos y vamos a darle a copiar ahora me dice que de todas las aplicaciones que tengo en este caso 71 aplicaciones cuáles les quiero dar yo permiso transferir chats de WhatsApp ahora para transferir los datos de mi WhatsApp de iPhone al de Android vamos a abrir centro de control y vamos a abrir la cámara y tal cual vamos a hacer esto y le vamos a dar aquí abrir WhatsApp nos pregunta si queremos trasladar los chats a Android y le vamos a dar a comenzar y si os fijáis aquí hay una barra de progreso en el que va subiendo ahora por ejemplo está al 8% una vez ha pasado todo el progreso me vuelve a pedir que si quiero confiar en este ordenador vamos a poner otra vez mi código. aquí me dice si quiero usar la copia de seguridad básica del dispositivo le voy a dar más permitir búsqueda enviar datos de uso y diagnóstico vale me parece bien insactualizaciones bla 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 y le doy a aceptar elige tu navegador y buscador vamos a darle a siguiente en este caso voy a elegir Google Chrome le voy a dar a más establecer como predeterminado un buscador predeterminado Google voy a darle a más establecer como predeterminado ahora tengo que establecer un pin le vamos a dar a siguiente vuelve a introducir el pin le vamos a dar al siguiente y ahora tengo que configurar la mi huella dactilar le vamos a dar a configurar y le tengo que poner aquí para que me vaya detectando la huella y huella dactilar añadida vamos a darle a siguiente ahora me pregunta cómo quiero que con la pantalla de bloqueo se me notifiquen las notificaciones pues bien marcar todo el contenido de las notificaciones mostrar el contenido sensible al desbloquear o no mostrar ninguna en este caso yo quiero mostrarlo todo por supuesto esto siempre lo podéis cambiar más adelante en las opciones de la pantalla de bloqueo. En este caso si quisiera añadir las notificaciones de vuestro teléfono le voy a dar a hecho continúa con la configuración le vamos a dar a continuar aquí lo que me hace es estar con el asistente de Google el típico hey Google esto lo vamos a saltar accede al asistente sin desbloquear tu dispositivo en este caso lo voy a saltar ahora me dice si quiero añadir una cuenta de correo electrónico cambiar como se muestra el texto revisar aplicaciones adicionales o controlar que aparece en la pantalla de bloqueo en este caso si quisiera añadir una cuenta de correo le daría aquí en este caso voy a poner no gracias y ahora vamos a tener que dejar que se copie me dice aquí que faltan 28 minutos lleva un 8,4% así que vamos a dejar que se transfiera todos los datos ya de aquí aquí por cierto si en algún momento durante el traspaso por lo que sea te dice que es mucho rato o te surge cualquier problema que sepas que si le das aquí podrás detener la copia de seguridad muy bien pues una vez ya ha finalizado todo el traspaso de datos ya me dice lo que se ha copiado en este caso es lo que yo había seleccionado que son contactos, calendarios, notas y ajustes del dispositivo le vamos a dar a hecho aquí te cuenta un poquito cómo obtener datos si los tienes almacenados en la nube en este caso vamos a darle a aceptar y ahora me dice que si quiero seguir recibiendo datos de mi iMassage de mi iPhone lo que tengo que hacer es ir a iPhone y hacer estos pasos que te dice aquí que es ajustes mensajes y desactivar iMassage para que me lleguen aquí los mensajes de texto le vamos a dar a hecho preparando tu teléfono y aquí ya te hace algunas preguntas sobre un teléfono en este caso de la marca que lo estoy haciendo que es en Nothing en este caso le damos a seguir le damos siguiente 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 esto pensar que es diferente en cada teléfono móvil ya que depende de la marca y ahora como veis ya incluso tengo hasta el mismo fondo de pantalla que tenía aquí este de aquí así que voy a darle Android predeterminado en este caso está chulo del chinchán y ya tenemos nuestro teléfono otra de las cosas que está haciendo el teléfono móvil si os fijáis aquí tenemos las principales de Google pero luego veis ya me está instalando todas las aplicaciones que yo ya tenía en mi iPhone como veis de esta forma tengo las mismas aplicaciones que tengo en mi iPhone espero que este vídeo os haya servido de muchísima ayuda por supuesto si es así darle un super like cualquier pregunta o duda me lo dejáis por aquí y no olvidéis de suscribiros a este canal dicho esto nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.